Hijos de Odin, ahora Prolides te permite conectarte con un jugador DANGER que te ayudará a mejorar tus partidas y te marcará todas las cagaditas que te mandes. De nada por las fotoras wey. ¿Qué tal? ¡Y COSTO DEL! Hoy voy a continuar con la serie de los Bronz. Platas en las, esta vez en el episodio 720. Vengo en facha, vengo ganando unas 5, 6 o 7 seguidas más o menos. Vengo ganando gracias a Shaxx, Shaxx y Olaf Top. Y bueno, fue épico. Fue épico y estoy cerca de plata 4. Digo de plata 3, o sea, si gano entro en gromo creo. Por eso quiero asegurar y como me tocó Gungla, voy a ir con uno de mis SAKO. ¿Por qué esa cara tan larga? ¡Bu partida! ¡Tenemos un Team medio fuerte! Porque No me gustan mucho los Las Katarinas Y Nunu Top Pero bueno, vamos a ver que sale Tocá el sensefo vaquita Jaja, me muero, me encanta ¿De qué hablan? Yo la verdad no Morite, ni saber Algún baile debe ser What the fuck Esta gente me toca Esta gente me toca en Frankie A ver, a ver Mira cómo está esa vaca, papá A tomar la leche Bueno, todos están cagando de gis Incluyendo al enemigo Vas a cagar, panteón ¿Vos querés volver a la paradería? Contestame, chiquita No hace falta Porque es frique Quería más de lo mismo A la maleza y le di lo que él quería A ver si puedo Gankear a Nemo Primero quiero ver si está el Grey por aquí Se ve que no Así que Toca Comprarle el culito Nemo ¿Vos querés volver a ser protagonista de la película Nemo? Contestame, baby A ver, a ver Se va, se va También esta Katarina Menos onda que le pone Ah, esta Katarina Del desierto de los Bardos A ver, a ver si lo Piqué, panteón Debería caer en el baiteo Se está haciendo la FK Es toda una estrategia esto A ver, a ver Cae en el baiteo, panteón Cuenta mí Más cagón Que Lord Este hijo de puta Dale Capta la jugada Para estar Se tiró Por fin Vas a cagar Panteón Se muere Se muere No, pensé que lo mataban No, no, no Quise ser caerse La puta madre Se va a morir Entonces este El Grace Se va a morir El Grace Se va a morir El Grace Se muere El Grace Se muere El Grace Pujazo No, no, no No, no El culazo El culazo Que tiene El culazo Que tiene No, no te puedo creer Vas a cagar Flaco Freque Dejala la pelada Alistar Te van a romper el Lord Mirá, lo hicimos Lo empujo para los dos Tomás Fija por el culo Oh, todo calculado Papá Querés que la vice Lleve la kill Claro Mir Mir Ah Te querés Se caerse A dos manos Sos mío Nemo ¿Sabías chiquita? Ah, bueno Entra la ulti La puta madre No, no, no Que Justo va a caer Justo va a caer El Grace La concha De la Katarina De mierda Pero que es lo que quieres Dijo de puta Me voy a vengar Por si se quiere escapar Por aquí Se va a morir Se va a morir No tienes herida Pichón Te mueres Freaky Verga Lo que estoy jugando Con Shaco No tiene Doble Bueno La Katarina llega Después de un año De maternidad A comprobar Si el cadáver De Graves Está ahí aún Y no No está más allá Veamos Aquí puedo garchar Aquí puedo romper culitos Creo que la primera víctima Va a ser la pelada O el flaco Ahora me procha Que estoy tirando A ulti Vas a cagar Flaco Freaky ¿Vos también quieres Más del amigo Raúl? Contestame Chiquita Lo que Juego Y ahora me llevo Este dragón Totalmente Freaky Verga Totalmente Freaky Bien 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 Por ahora Está todo Muy fácil Muy easy Espero que siga así Esto A ver Bueno El pin boludeando Ahí están Para hacer Red Entonces parece Que le va a dar Lo mismo Como el Graves Como odio los Grey Enemigos Kungla Siempre me cagan Tard o temprano Pero se ve De mí El Graves Freaky No, no, no Cae el round por aquí Cae el fist por aquí Cagamos Cagamos Oh Como zafuamos A la puta madre Oh Freaky Se va a morir El flaco Pum Pijazo Posta mi crema De la misma pelada Concentrame chiquita Se muere la pelada Freaky La puta Que te parió No, no Mira vos Como me abandono Hijo de De puta Chupapija Del orto Uno viene a salvarlo Y termina entregando El orto Oh bueno Ese flash Flash Ves flash Y la kawaii Me parece que el panteón Va a venir por aquí Le voy a romper El orto El panteón Vas a cagar Panteón Ay no estaba Uy ¿Este quién es? Pito por culo Verga Las kill me siguen ¿Qué puedo hacer? No voy a permitir Que se escape Tampoco Te vas a morir Pantalón Na 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 El kill ignite El top kill ignite Mira vos Desesperado Por aquí A ver si lo mata Mi tron Si tenía P Se moría Bien, bien Le di a Eduardo A la maleza Del Nunu Espero que lo sepa Abrochar bien El chupapija Tantas señales Que me va a hacer La catarina Dale catarina Dale Tirate Tirate Mira vos Como Hija de mil puta Traidora del orto Hija de mil puta Chupapija del orto La concha De tu madre Catarina Y la fe puta Que te sevin Palló Cuidado con el baiteo No, 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 no No, no, no Este es mío Este es mío Ni en pedo Que me lo van a sacar Hijo de la gran puta Aquí puede Compré el orto Tron Casi 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 No, no Ni igual Lo que estoy jugando Y hubiera Usado dos muertes Si no fuera Por la catarina Le robé Toda la jungla Toda la partida Al Grace Este golem Es mío Grace Pumbijazo ¿Por qué te hacen Difícil Escarabajo ¿Por qué? Contestame Chiquita Mira lo Grace Mira lo Grace No Esto ve No voy a hacer KS O sea Me siguen las kills Pero verga No quiero más kills Vas a cagar Blanco Sos mía Chiquita Sabelo Sos mía Sos mía Se va a morir Mi agua Tenía gel Tenía gel Se va Se va Se va No lo atrapo más Me va a querer Fomper el orto Pero no Me va a fomper El orto A ver si me tiro Ulti Cagué Si me tiro Ulti Cagué Cagué Mentira Como zafé Zafé como los dioses Ahora si Valiste madre Hijo de mi puta Se muere el shin Se muere El shin Se va Se va Todo por no Luntear ahí Parece que quiere Madre Míbal Brown Cagaste Brown Ole Friki No 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 Lo que juego Lo que juego Está totalmente Easy esto Mira vos Pasa que Agua Desesperados Ahí por aquí Toca ganar Este partido Por ese Sería la séptima Constitutiva Más o menos Creo que Bueno Confío Y entré en promo Ya no hay ninguna Novedad para mí Ganar Soy el único Que va por los objetivos Prácticamente A pesar Que las Kill me Siguen Espero que no Venga nadie Que no venga Nadie No viene nadie Parece Friki Ahora si no veo Nadie en el mapa Cagué La veo mala La veo mala Bueno Por lo menos Tengo cajas ahí Y Zafo Como los dos Otra vez Bueno A ver Vas a ser Mío Vos Zapo Escuchaste chiquita Vas a ser Mío Pero mira Como estás Zapo Papá Estaría Para ser Varon También Pero no Bueno Ya fue Pisa está lejos No What the fuck Pero Ve que me Ve que me sigue Las Kill Sasco Me Sabía que Me llamaba Sasco Ahora Cuando VEMOS Que no hay Ninguna novedad Que abandone Los chupapijas Pechos Fríos Del orto Cuidado Tiene baiteo Ahí A ver Anda Clon Anda Clon Arma Mardo Y clon Van a cagar Chupapijas Oh Vos también Quieres más de lo mismo Pescado Porque estaba Mi chiquita No 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 puede ser Caíste Tiene baiteo Pelada De bracer Volve a ser Vida por Hijo de puta Se muere Oh Fíjil Menos más Que no tía flash A ver si hacemos El Baron ahora A ver A ver Es que ellos son Cuatro No entiendo Por qué no vienen No Me está poniendo Nervioso El hijo de puta No viene No viene La Catarina Pecho frío Tienes el salto Chiquita No 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 Lo vamos a Terminar Oficina Ahora Viene Oficina Ahora Se acordó De Mío Mío La puta madre Mío Mío No Entreno Ulti Entreno Ulti Ah Esa 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 Qué 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 Esa Hijo de Mil Puta Qué Es Hijo De Mil Puta Si hubiera Venido Antes No 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 Está Todo Mal Está Todo Perdido Ya Se Esa Se Se Muere No 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 Se Puede No Se Puede No 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 Yo Empecé A A Tritear Ahí Me Puta Lulú Bueno Mirale La vaca Está Trolleando Ahora Vaca Hija De Gran Mil Puta También Vos La Concha De Tu Lechera Madre Que Lo Femil Parió No 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 Miralo 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 Que Culazo También Lebrón A ver Si Cadena Baiteo No Mirá Me Sigue Me Sigue Bueno Pero Caterina También Que Hace Alistar Troll Alistar Troll De Mierda Vaca De La No Puedo Creer No Puedo Creer Nadie Se Acerca El Mira Vos Se Muere Tiene Tiene La Ángela Concha Ya Está Nada Que Hacer Alistar Mirá Dónde Está Alistar Que Troll Que Son Troll Era Un Infiltrador De Fiot Al Final Vino Hacerse El Jugador Bueno Con Esa Skin Pero Se Escondió Un Terrible Troll Detrás De Todo Eso La Puta Madre La Puta Madre Me Ven Cagando Me Ven Cagando Yo No Lo Entiendo Todo Iba Bien Todo Iba ¿Por qué Lulú Empezó A Ir Todo Por Su Cuenta ¿Por qué La Cata Entregó Así El Horto Mirá Mirá Vos También El El Alistar Todo Ay No No Pude Éramos La Éramos La Miss Y yo Nadie Madre Dos Contra Cinco Eso Verga No Creo Que No Me Voy a sacar Más A Shaco Muy Mufo A Shaco También Venía Pisteando Como Un Campeón Venía Campeando Todas Las Partidas Hasta Que Por Motivos Terciosos Se dio Puente Empezó A Sonar Alarma Choco 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 Empezó Full No 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 Otra Partida Más Que Pierdo Por Culpa Estos Chupapijas De Otto Estaba Ganada Estaba Total Bien Ganada ¿Qué Pasó? Guay Fio Guay Guay Buenas Supe Todos Hijo De El Próximo Video Va A Ser De Volgar De Que Tengo Que Llegar A Este Mundo Al Mundo Cinco La Puta Madre Buenas Supe Todos Hijo De Se Despide En La Contra Sopronikas Marga Cat